Y de los popurris novecitos muchachos Se llama el popurri ranchero enamorado Dice... ¡Tres, cuatro! Tonto mi corazón, deja de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Y ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Pobre mi corazón, deja de latir Pobre mi corazón, deja de latir Pobre tu ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene dueña Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Y ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueña Esa morrita y anda volada Porque ranchero le llevo serenata Le dijo quiero todo contigo Le dio un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita Y esa boquita seguro va a besar Una botella y luego la otra Un buen cigarro y vamos a mazatilar Música 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 Afortunado pa' los amores De eso no hay duda Así era mi paz En una troca pa' dar la vuelta Bien vechidito pa' salir a bailar Música Ya me despido dulce paloma Dile que traigo y teniendo los aromas Música Ya nos veremos el año que trae Dile que tengo mucha más en el corral Y así nos vamos despacito DJ Renovación Inolvenza Música 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 ¡Gracias!